Hola, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos de vuelta en casa, ya estoy por aquí con mis gatitos. Y ahora Itofu anda ahí rascando. La pasamos increíble de viaje, pero siempre me pone demasiado feliz regresar con mis gatitos, estar en casa, retomar la rutina. El día de hoy es domingo y es, bueno, no es tan temprano, son las 9 de la mañana, pero no sé si por el título del video ya sabrán de qué se trata. Esta semana tengo una cirugía, al ratito les cuento un poquito más de qué se trata. Y hoy me voy a hacer los estudios de sangre para mandárselos a mi doctor, entonces elegí el domingo porque cuando me toca ir a sacarme sangre me gusta hacerlo en un día tranquilo. Y me gusta también después ir a desayunar algo muy rico, como un premio después de eso, porque a mí no me encanta que me saquen sangre. Yo creo que a nadie le gusta, pero mis venas son muy delgadas, entonces suelo tener problemas a la hora de que me saquen sangre. Así que bueno, siempre me gusta saber que después de que me van a sacar sangre viene algo rico y eso va a ser ir por un desayuno con panecito y café. Una onda muy cariñosa. El día de hoy creo que me extrañó mi niña. Lo llevo conmigo la verdad para sentirme acompañada porque Cristian salió de viaje, un viaje express, así que vámonos, ustedes y yo. Oigan, según yo les iba a grabar contenido esta semana de los pendientes que tenía preparándome para la cirugía, pero la realidad es que no me dio tiempo y además estuve un poco, no nerviosa, pero con un poquito de ansiedad de dejar todo en orden. Entonces la verdad no quería grabar en ese estado de ansiedad. Ya ahorita me siento un poco más tranquila. Es la noche previa a la cirugía, ya tengo todo listo, ya tengo mi bolsa con todos los papeles, tengo mi ropa en el baño, porque yo siempre que haya algo importante al día siguiente me gusta dejar todo listo. Ya dejé aquí mi ropa, ropa interior, lo que me voy a poner, que tiene que ser cómodo. Y además de ser cómodo, tiene que ser fácil de poner y creo que no les he contado, pero bueno, básicamente la cirugía que me voy a realizar es una cirugía de nariz. Es algo que ya tengo tiempo que quiero hacer. No sé si todos sabían, pero yo ya me había realizado una primera cirugía en la cual no se pudo corregir por completo el tema de mi tabique desviado. Está bastante chuequita mi nariz y la verdad es que respiro muy mal. Duermo muy mal por las noches, respiro mucho por la boca, no sé si se habrán dado cuenta. Entonces bueno, es algo que quería hacer ya desde hace tiempo. En esta ocasión me voy a estar operando en la Ciudad de México con un otorrino, un otorrino laringólogo, que son los especialistas en la nariz y en la función. Entonces tengo toda la esperanza del mundo de que ahora sí mi tabique se va a alinear y voy a poder respirar al 100. De hecho, estando en el consultorio del doctor me pusieron una camarita y de verdad no solamente está chueco, sino que por dentro los cornetes, no sé qué cosa ahí tienen. Creo que el doctor lo podría explicar mejor, pero bueno, yo tengo mucha confianza en este doctor. Viene recomendado de otra doctora mía. Es súper profesional y tengo mucha confianza en él, entonces creo que estoy bastante tranquila por eso. Y también pues estamos en México. La cirugía pasada fue en Estados Unidos, una ciudad que realmente no conocíamos. Entonces ahorita estoy en paz, tranquila, de que voy a poder regresar a casa, descansar aquí, estar con mis gatitos. Así que bueno, quería contarles un poco de qué se trata la cirugía. Y bueno, mi intención es mañana grabar un poquito del proceso, puede ser, sentir su compañía. Tal vez Cristian me va a ayudar, contarles un poco del proceso. No sé si lo vaya a lograr, no sé en qué estado voy a estar mañana. No sé qué más se me está yendo, pero bueno, básicamente mi nariz es muy complicada porque está chuequísima y no se quiere enderezar por nada del mundo. Como que regresa a su forma. La verdad no sé a qué se deba. Siento que hubo algún golpe por ahí en mi vida que no recuerdo, pero bueno, esperamos que ahora sí va a ser como una cirugía más potente, por así decirlo, para que se quiera enderezar el tabique. Y pues nada, mañana se da la cirugía. Estoy un poquito nerviosa. La verdad ya me están internando los nervios ahora que lo estoy platicando con ustedes. Lo que más me pone nerviosa es que se me olvide el ayuno y tomar o comer algo cuando no dejo, porque yo soy muy olvidadiza. Pero me voy a poner una nota bien grandota de no tomes agua, no comas nada. Eso hice el otro día que tenía mi visita para el laboratorio. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar y nos vemos mañana para la cirugía. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ya acabamos de llegar a la habitación. Pues bien, tranquila, porque todo salió bien y ya estamos en el cuarto a tiempo, pero pues nerviosa obviamente porque es anestesia general. No les había contado, entonces siempre estoy un poco nerviosa, pero me siento en muy buenas manos, en el hospital, el doctor. Así que estoy pues ya ansiosa de hacerlo porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, entonces como que ya quitar eso del camino. Sí, creo que va a estar bien cuando regreses, te van a poner aquí en la cama para que te recuperes, te van a traer comida al parecer y yo aquí te voy a estar esperando ansiosamente. Buena suerte, mi corazón. Gracias. Te va a ir muy bien, mi amor, suerte. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien, mi amor, suerte. Te va a ir muy bien. 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 No puedo hablar muy bien porque tengo tapada la nariz, pero hoy es mi cita de revisión. Creo que me van a quitar esto, entonces si me están entendiendo, pero me siento mucho mejor, solamente lo puedo hablar, pero me siento muy, muy bien, así que vámonos al hospital. Hola, ya puedo hablar, ya me siento un poquito más yo después de esos días de recuperación, digo, sigo en recuperación, pero ya mucho mejor. Hace dos días me quitaron los taponcitos de adentro de la nariz y de verdad no saben la emoción que sentí. En la cantidad de aire que me entró por la nariz, aire frío, yo no recordaba esa sensación de respirar tan increíble. Si ustedes son personas que respiran bien, valórenlo porque de verdad es algo increíble. Yo ese día que me quitaron los tapones, me puse, se me salieron lagrimitas de que no podía creer que eso es respirar. Así se siente. Ese día que me quitaron los tapones, también me aspiraron un poquito la nariz, tenía mucha cosilla ahí adentro. Ahorita tengo un poquito de mocos y no me puedo sonar la nariz. No sé por qué, me imagino que puede ser peligroso, entonces bueno, voy a ver al doctor en unos días para que me quite esto de por acá. Ya igual los llevaré conmigo, pero me siento muy bien. Todo el tiempo estoy inhalando. No recordaba lo que era respirar, yo creo que llevaba muchos años sin respirar así, pero se siente muy bien. No sabía que es posible respirar con la boca cerrada. Yo necesitaba abrir la boca todo el tiempo para que me entrara el aire en las noches. Siempre tenía seca la garganta, no dormía nada a gusto. Apenas llevo dos noches durmiendo, pues ya, respirando bien y se siente súper bien. Creo que me va a cambiar la vida por completo esta cirugía. Estoy emocionada de practicar un poquito más de meditación, de mindfulness. Una de mis metas es cuidar mucho mi cuerpo, pero no de una manera como dietas y restricciones y así, sino enfocarme en que, en abrazar mi cuerpo y darle todo eso que se merece. El día de ayer, por cierto, vi a mis amigas, vi a Cons y a Regina, porque Regina ya se va a Nueva York de vuelta. Casi no nos pudimos ver por el tema de mi cirugía y estuvimos comiendo panecito, platicando. Les actualicé un poco del tema de la cirugía. También el día de ayer fui a que me volvieran a poner mi pulsera. ¿Se acuerdan que hicimos esta pulsera, Cristian y yo, en Inglaterra? Son de las que son para siempre, porque es una pulsera que va soldada. No es que sea para siempre. Me la quité yo con unas pincitas, las corté y ya nada más fui a que me la volvieran a poner. Entonces ya, ya la tengo conmigo, porque para la cirugía pues no podía traer nada. De verdad no les puedo terminar de explicar lo contenta que me hace esto de la respiración. No sé, siento que hasta que no lo vives no lo puedes apreciar. Pero bueno, eso es todo. No sé si hay alguna duda, ya por ahí me la dejarán, se las contestaré. Pero todo muy bien. Sigo reposando, llevándome lo tranquilo, porque es recuperación. Pero vean, no tengo nada de moretones, nada más esto aquí en el ojito, pero siento que estoy menos hinchada que la última vez que me opere. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Saben que los quiero mucho y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.